Emilio Pérez es arquitecto 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 respecto a las redes sociales. Y bueno, yo soy Edric Alario, arquitecto técnico, y un poquito más que creo que todos me conocéis, así que poca presentación más. Primero que nada, os quiero comentar que tenemos el hashtag Bricks and Tweets, y comentando todas las fotos que acá dice todo eso, para que la gente acabe viéndolo, y que al próximo Bricks and Tweets podamos ser muchos más y que esto realmente llegue a más gente. Segundo, estamos en un local que nos lo han prestado amablemente, Danubio Alameda, agradecemos a Jesús que nos haya prestado el local. Luego nos va a hacer una cena, nos va a hacer una cena, que impresiona, así que si alguien nos ha apuntado la cena y todavía quiere apuntarse, oye, estáis a tiempo, esto va a ser ya el colozón. Y nada, mientras tanto podéis ir pidiendo cervecita, podéis ir pidiendo lo que sea, para que no se os seque la boca, y así la hacemos también un poquito de consumición. Y nada, el evento va a consistir básicamente, objetivo número uno, que nos conozcamos, objetivo número dos, vamos a hacer unas pequeñas charlitas, muy cortitas, porque tampoco queremos aburrir, luego pues seguiremos conociéndonos hasta la hora de la cena, la cena, y luego por su tiempo que venga. Así que si os parece, parece que arranquemos, ¿queréis decir alguna cosa antes de presentación? Bueno, aparte del hashtag, yo he compartido ahora mismo el enlace al vídeo en directo, si queréis repitearlo, queréis compartirlo. Luego esos vídeos, no sé si conocéis todo lo que es un Hanau con Google Plus, me imagino que sí, ¿no? Sí, sí. Se emite, se emite, no lo sé, no os conozco. Pues estas emisiones en directo luego se quedarán en el canal de YouTube y la podéis ver cuando queráis, tanto gente como yo, él hace un programa de Hanau, es Ticat, más de enfocado a toda la construcción y yo llevo tres años haciendo programas junto con otras, empezamos con un podcast, sobre social media, entonces, con que os ha, información o lo que sea, podéis ver, pues, este tipo de canales, tenemos bastante experiencia en el resto de los canales, no sé si nada más, señora, para que se mueva. Las leídas, mueves. Pues ya, si queréis empezamos, nos cuenta primero Emilio unas cosillas, luego ya vamos contando el resto, ¿vale? Emilio. Bueno, gracias por venir a este evento offline del Pique, Ricardo y Emilio. Bueno, me presento y soy Emilio Juanza Pérez, el web de LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, y alguna red que siempre me he olvidado de que existe. Yo empecé, como muchos, bueno, con muchos tantos, en un momento difícil, de mi infección, de mi carrera, no había nada, he estado un poco perdido y digo, ¿qué hago? Yo llevaba, pues, meses jugando a la verdadera vida de Facebook, me había hecho una cuenta en Twitter y no me había asistido, y bueno, empecé un poco a jugar, porque lo que estamos haciendo es jugar. Estamos probando, pues, en general, todo es el primer error. Al igual que Facebook, Twitter y Instagram, un día que se ha cerrado de una manera y el día siguiente, que se cambian, porque se trae, me dicen, bueno, eso va a cambiar la de protocolo, sí que, en el momento, está bien, contratearnos, contratear de colocarnos en la visión. Entonces, yo empecé, pues, a trastear en las redes sociales, me creé mi blog, empecé creándome estudio TJP, en mi blog de Jesús Pérez, obvio, ¿no? Y yo, aquí tenía algo más. Entonces, empecé a ir a eventos, networking, y desconocí lo que era la práctica, que era hacer marca con tu propia... Entonces, ya creé lo que se llamaba, lo que se llamó, espacio de relación. espacio de relación, hoy en día, es lo que todo el mundo conoce como mi marca. Entonces, yo, con espacio de relación, yo, con mis inquietudes, pues, sociales, medioambientales, pues, pues, me creé mi marca. Claro, me quiero buscar esto, espacio de relación. Como todos, soy arquitectura, con el cliente, tienes tu AutoCAD, tu tippet, tu presto, vas por mañana a la obra, por la tarde, vuelves, por todo el día, pero al final, ¿qué es lo que importa? El cliente. Entonces, nos enfocamos más al cliente. Intentamos estar más encima, somos unos con ellos, somos al final, a un momento no sepas, somos sus amigos, somos sus compañeros. Y también esta de la pago importante, que es la sostenibilidad. Entonces, por eso, en un cliente enfocamos un tema compartido un conocimiento, compartimos ideas, compartimos, intentamos estar abiertos, intentamos no ser claros, porque al final si no confía en ti, está el problema. Entonces, queramos decir de protocolos, de trabajar con el cliente, charlas, ideas, enfocarles, implica sobre todo el proceso, búsqueda de materiales, búsqueda de... Entonces, al final, pues, queramos un cliente, con sus colaboradores, en cada otro, con el ticket, y en su nombre. En fin, se viene dando normalidad a cada persona, siendo uno mismo interrumpido con ello. Sostenibilidad, esta determinada es un poco distinta a la normal. Económica, porque el cliente no estamos para el salario, estamos para que el producto sea efectivo. Social, porque por qué es no, hacemos facilidad. En fin, las relaciones con nuestros entornos próximos. Y bueno, te voy a inventar por qué qué es no, esto se va a la mierda, y hay que empezar con esto. Entonces, totalmente eran mis premisas para poder empezar a trabajar en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego, vas dándole vueltas al tema, y quedas un blog. En fin, vamos a hablar a la gente de lo que haces. El primer día le dices a la gente... Estamos en la obra, vamos a limpiarla. Vamos a explicarles cómo funciona en el día a día de un arquitecto, como realmente hacer su casa. Tío geotécnico. Nadie sabía lo que haces el geotécnico, y vamos a explicarles cómo la máquina, las cartas, datos de los metros, datos de los golpes, así para tal. Pues bueno, estamos ahí con... Digamos a las personas qué es... el por qué sus casas no se caen. Es importante. No, este es... Incluso está increíble, ¿no? Sí, bueno, hay muchas personas que tienen una cierta fe a que su casa no se va a quedar nunca, y no están ahí. Pero bueno, al final es un poco... Trata de conocer y que la gente sepa. Bueno, aquí también... Se veis que lo que más... Lo que más me he estado... Lo siento es que se me ha desbloqueado el de instalar y... Pues el de instalar y el iPad es que, en principio, íbamos a poner unas proyecciones, pero se nos han fastidiado por el tema del proyector, entonces... Hay que improvisar un poquito, ¿eh? Entonces... Hay que hacer unos pocos y se ven. Entonces... Normalmente se nos preparan todo lo que... Sí. Para eso... Y su proyecto, ¿no? Ahora ya no... Ahora ya... Si no la va. Pero por ejemplo... Gracias. Hombre, pero para... No, 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 no. Por ejemplo, una de cosas como, por ejemplo, lo que estás en la obra, que te vas a aplicar un poco avanzas, Entonces... Puedes poner... Realmente la profesión es... Siendo tú solo, en el despacho, y tienes que ser efectivo. Mira... El tema es... Traer herramientas que sean... Un iPad, un móvil, un iPad... Cuando estés pidiendo el mensaje a todas las redes. Todos los perfiles de números. La idea mía es... Yo como... Solo en el despacho, en verdad, quería abarcar o ser más efectivo. En el sentido. Un poco el... No sé... Lo que quieras decir... Lo que quieras decir... No, un poco... Si no, luego... No, luego yo... No, yo... No, yo... No, yo... Es un poco ese tema de la actividad, de que la gente te conozca, de dar confianza a la gente, al cliente, de que sepa que... Tú eres mentira. Así que yo con la verdad... Oye, que se ha quedado el mundo. Pero... Eso es lo que vamos a ver en el punto cero. No, al minuto 10. Sí. No, pues yo saludo a hablar. No, perdona, perdona. Eh... Bueno, el tema es eso. Es... Un poco... Eh... Dar confianza al cliente, con tu producto. Eh... Darle el producto, que al final, yo como arquitecto, que soy yo mismo, es que... que sepa que puede confiar en ti, que no le vas a dejar nunca en esta casa, y que todo lo que está ocurriendo en el trabajo, en la obra, es lo que pasa. Entonces, hay que ayudarle en todo momento. Eh... Con estas herramientas, lo puedes ir haciendo incluso... Sí... Incluso online, que antes no lo podías hacer, porque estás haciendo algo en la casa... Lo que te ha servido, lo que te escribes, es que... todo el tiempo que te vas a estar en el despacho, con la obra, lo minimizas, porque esto, una vez, estás... Es eso, es... No llevo obsesión. La dulce de las horas del despacho, eh... cuando estás en el... más o menos... dos o tres. Es... Un poco me... me... me despacio y yo invito a... un poco más. Hay más cosas que dan en el ente entero, pero... Es una edición. Bueno, y muchas gracias. Yo soy Ricardo, ¿vale? Yo... no os conozco a mucho, pero me... me alegra que hayáis venido tantos. Más que nada, porque hace tres años, en Twitter, estábamos... cinco... seis... ¿vale? No, no había en el sector una cultura, nuestro... nuestro sector, y más el del mundo de la construcción, no tanto por el nivel profesional de arquitecto. pues es muy de caliqueño, y de... una libreta de apuntar, eh... de hecho, Vicente, es de... es de... es un proveedor... un proveedor nuestro, es... pues no tienden de este mundo, ¿no? Y entonces yo os quería preguntar, lleváis mucho tiempo vosotros en redes sociales, ¿no? Pregunto, le pregunto. los que estéis aquí ahora mismo. Sí. ¿Tenéis... ¿tenéis todos un... Twitter? Sí, ¿no? Facebook también, Google Plus también. ¿Cuántos tenéis un blog profesional? Eso está bien, por lo menos hay cuatro, ¿no? Es que puedes saber cómo el... en... cómo enfocarnos lo que quería contar, ¿no? Yo pensaba... Yo soy biólogo, ¿vale? No tengo nada que ver con el mundo de la construcción. Lo que pasa es que desde los 14 años, mi padre pues tenía una empresa que era arquitecto, y tenía una empresa de reformas, y llevo ligado desde los 14 años hasta ahora, cojo ladrillos, arena, y todo esto, ¿no? Si os digo la verdad, cuando conocí a Enrique, pues surgió el tema en la empresa en la que estoy aquí en Valencia, pues que se iba a hacer una página web nueva, y decidimos hacer una tienda online. Yo les decía si estaban borrachos, si estaban locos, que yo iba a vender un ladrillo al través de una tienda online. Me equivoqué 100%, ¿vale? Tanto el blog como la tienda online funcionan como un tío. Eso quiere decir que todos los servicios profesionales que podéis vosotros ofrecer, se pueden ofrecer a través de internet. Es una pantalla que va a llegar a un punto diferente. ¿Cómo lo haces? Pues al principio te equivocas. Quería etiquetar en fotos, hacer no sé qué, te toca aprender... Pues empiezas con un Vine, sigues con un Gimp, y acabas siendo un experto en Photoshop, ¿eh? Pues todo eso, dicen, no, en las redes sociales esto es una maravilla, vas a vender un montón, una mierda. Eso no es verdad, ¿vale? Se puede hacer, pero cuesta muchísimo dinero. ¿Vale? Si no te cuesta dinero, y te lo haces tú, va a costar el dinero de tu servicio. Nosotros, pues los cuatro que estamos aquí, muchas veces, muchas veces, trabajaremos más de 14 horas al día. Tienes que estar constantemente pensando, a que si Google cambia el algoritmo, que se salga una red nueva... No sé, es un mundo apasionante, pero te tiene que gustar. Yo en cursos que he dado, para chicos que están empezando como multi managers, la mayoría decían lo mismo, apostarlo. Y eso no lo voy a hacer, pero tu mujer, ¿qué te dice? Pues lo sufre el silencio. ¿Sabes? Pero al final, todo esto, llega a ser una conclusión. La pasta. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo monetizo esto que estoy haciendo? Si pensáis, y si trabajáis para otro, yo os aporto mi experiencia, y os dicen, no, yo voy a montar una tienda online, voy a montar un blog, voy a vender mis servicios profesionales, y pasado mañana voy a ganar dinero. Así, si metes, un millón de euros en algo, y cosas de estas, pues puede ser. Esto es una carrera de fondo. ¿Vale? Vas aprendiendo, conforme vas pegándote tortas por el camino. Entonces, lo que os quería decir, yo, aparte, igual que dice Emilio, yo tengo, ahora mismo llevo cuatro blogs. ¿Vale? El de la empresa, el de la empresa de mi hermano, el mío personal, y otro de mi mujer. Si necesitáis, cualquier información, sobre social media, sobre oye, esto como se hace, en el blog mío, lo podéis ver, Ricardo.es, yo os invito a que, digamos, mi correo está abierto, siempre para lo que necesitéis. ¿Vale? Yo, más que nada, la visión que os quería dar, es de, esto es muy bonito, y al final, al cabo de, de dos años, se monetiza, y se gana dinero, con internet, ya sea, ya sea tuyo propio, o sea, trabajando con una empresa, pero no hay que desanimarse. Yo, por ejemplo, ahora, con la empresa de mi hermano, yo creo que es la primera tienda online, que vende servicios profesionales en España. Creo, ¿eh? Tú quieres comprar, un instalador, haciendo un calentador, la puedes comprar vía, vía web, con una tienda online, la compras, la contratas, va a mi hermano, y te gusta. Pues todo ese tipo de cosas, pues es ir haciéndolas. ¿Cómo lo hace Enrique? Yo creo que Enrique, es un ejemplo, súper bueno, de cómo un arquitecto, debe hacerlo, un arquitecto, en su caso, un arquitecto técnico, cómo debe hacerlo, en las redes sociales. ¿Eh? Arquitecto técnico, perdón. Perdón. Yo creo que es un gran ejemplo, porque además, yo tengo mucho contacto, con arquitectos, a nivel, sobre todo, en una comunidad valenciana, y dicen, no, Enrique Alario, sí, el del blog, el de los canales, es una pasada, es una pasada. Y sobre todo, lo que es más bonito, de todo esto, de lo que acabamos de hacer ahora, pero sobre todo, yo tengo una duda, y precisamente ayer, teníamos una bastante importante, con un final de obra. Yo cojo el teléfono, y puedo llamar a Enrique, puedo llamar a Emilio, es la colaboración. Las redes sociales, y los blogs, aparte de ganar dinero, es la colaboración que hacemos. Enrique, cuando hace una de sus obras, me llama a mí, Emilio, cuando hace una de sus obras, me llama a mí, pero a mí si me hace un factor arquitecto, lo que voy a llamar a Emilio, ¿entendéis? Es generar valor, entre nosotros, entre la comunidad, si al final, es todo esto, no somos ninguna competencia, al contrario, si yo hablo, ¿conocéis Kibeliet? Llamados a lado, bueno, son dos de las empresas, más importantes, de material de construcción, y venta cerámica, en la comunidad valenciana. Yo hablo con Kibelietro, ¿no? Tienes por aquí, ¿no? No hay ningún problema, y oye, que en un próximo modo, tienes un fabricón puesto, que es una, uno corporativo, póntelo, haz esto, no es una competencia, al final, nos tenemos que ayudar entre todos, ellos tenemos un mercado, nosotros tenemos el nuestro, y a lo mejor, un día, me hace falta hacer, una obra en Madrid, y te llamaré y diré, oye, y Defoso, por favor, ese es y Defoso, sí, sí, perdón, oye, que necesito ahí hacer no sé qué, que voy a mandar los materiales, o oye, mira, que tengo un problema ahí, que tengo que hacer, y que tengo, y un poco así, ¿no? Echarse a la aventura, echar muchas horas, y sobre todo que os guste, porque si no os gusta, esto es un infierno, ¿eh? Esto es un infierno. Ya cuando te empiezas a meter en blog, y en posicional, y que te venga tu jefe, y te diga, no, yo es que quiero que, cada vez que ponga distribuidor de ver mi prensa, y yo, vale, vale, cuando salga MAPE también, y cuando salga TECA también salimos, no, pero eso, debe haber algo, mañana, eso puede estar, digo, sí, mañana, mañana, o pasado, o al año que viene, es importante, sobre todo si lo hacéis, al principio os equivocaréis, pero leer mucho, sobre todo, leo, 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 cuando creéis que lo habéis aprendido todo, entonces, borráis, reseteáis, y volvéis a leer, y volvéis a leer, si, bueno, eso es otra historia, cuando ya os metéis con el SEO, y voy a posicionar mi web, que si ahora es la búsqueda semántica, o sea, es que ahora Google, le ha dado, por decir, que la gente, como dice, pues no sé, os voy a poner una, eh, antes buscaban, se supone que la gente buscaba, caldera, por ponerlo del sector, caldera de condensación, ahora la gente busca, ¿qué tipo de caldera debo de instalar en mi invierno? ¿no? es una búsqueda más semántica, más social, entonces eso es otro rollo, que podríamos estar aquí, y hay gente mucho más experta que yo, para hablar, para hablar de este tipo de cosas, yo lo único que os quería decir, que, eh, hace tres años, sentí que yo, nos conocimos en realidad, un programa de radio, un podcast, además, que por eso luego, yo hice el podcast y todo esto, y, no nos imaginábamos, que llegaría la evolución de, de este sector, a donde está llegando, porque hay gente, que luego, se lo enseñará, que se mueve muchísimo por redes sociales, y, hay mucha gente, aparte de mi mundo molesta también, que son electricistas, hay muchísima gente, que está ganando dinero, y se, oye, la pérdida que ha tenido, con los clientes, que iban antes a su estudio, o iban antes a su tienda, pues, la ha generado, a través de internet, y las redes sociales, vale, pero, vuelvo a insistir, esto no es sencillo, cuesta mucho, y son muchas horas, pero bueno, es súper bonito, podernos reunir aquí todos, hace diez años, esto no, no lo habían podido hacer en la vida, no existían los medios, para poder reunir, a gente del sector de la construcción, entre este tipo. Me callo ya, que estoy hablando mucho, ¿no Enrique? No, yo, cuando los vea a dormir, si, no, ahora, ahora hablará, claro, es más guapa que yo, y os explicará un poquito, porque ella sí que es una crack, de esto, de las redes sociales, sobre todo en Twitter, hazte una cruza para hablar, no hombre, si no quieres nada, no. No os veníos a la parte de la foto, no está. Bueno, pues ahora, os paso con Enrique, que sí que lo conocéis todos, el arquitecto, me han hecho la cheladora. Me han hecho la cheladora. Parece esa. Bueno, buenas noches, yo, la verdad es que iba a empezar preguntando, ¿quién tiene Twitter? ¿Quién tiene Facebook? Claro, ha llegado Ricardo, me ha chafado, totalmente. Vosotros, todos tenéis el Twitter, tenéis el Facebook, todos estáis metidos, porque evidentemente, si habéis llegado aquí, es porque estáis metidos un poquito en el mundillo. Bueno, pero vosotros os habéis planteado, ¿por qué estáis en las redes sociales? ¿Cuál es el objetivo que queréis sacarle a las redes sociales? ¿Lo habéis planteado profesionalmente o habéis entrado de manera personal y luego le estáis encontrando la aplicación profesional o de qué manera? Sé que muchos, pues sí que lo empezasteis un poquito jugueteando, como os ha comentado Ricardo. Luego, pues poquito a poquito, pues como me ha pasado a mí también, poquito a poquito, pues se nos ha ido viendo y se nos ha ido viendo, y resulta que sí que le hemos sacado una utilidad profesional al tema, ¿no? Al final, yo por ejemplo, casi todos los encargos que me llegan, pues me llegan a través de mi blog. Muchos de los amigos que conozco ahora, todos los que os conozco aquí, los conozco a través de las redes sociales, por lo tanto, algo he conseguido, ¿no? Con aquello que he estado hace unos años jugueteando, pues al final, me está trayendo unos, un feedback que me está gustando un montón. Entonces, yo lo que quería preguntar, lo primero que creo que buscaba yo, cuando entré a las redes sociales, que entré también en un momento en el que, se acaba de caer aquí, ¿qué hago? No nos estamos, no me están llamando a casa. Hace cuatro días, me sentaba en mi despacho, y todos los días me llamaban para que se hiciera un proyectito, para que se hiciera una obra, para cualquier cosa. Pero luego la cosa cambió, de repente se paró, aquí no me llama nadie, ¿qué hacemos? Entonces, claro, yo busqué alguna manera, en la que pudiera mostrarme. y lo primero que pensaba, lo primero, voy a hacer una web. No sabía ni cómo hacer una web, ni tenía dinero, ni tenía nada de nada. Total, que comencé a ver programas, también, empezando el blog, y poquito a poco, ¿qué buscaba? Lo que buscaba era visibilidad. Creo que es lo que, una de las cosas que más nos puede aportar, este tema de las redes sociales, es la visibilidad. Podemos mostrar nuestro trabajo, podemos decir lo buenos que somos, podemos hacer llegar a muchísima gente, cuál es nuestra manera de trabajar, cuáles nuestras inquietudes, cómo tratamos a nuestros clientes, entonces eso al final, se está convirtiendo en el boca a boca, antes el boca a boca era de vecina a vecina, del rellano, yo tengo una ahorita, pues a mí me lo ha hecho un anito, y se llevaba un poquito, muy en cercanía, pero ahora no, ahora, ahora tenemos las redes sociales, y el otro día, por ejemplo, no sé si conocéis cosas de arquitectos, o cuadratura arquitectos, bueno, yo tengo contacto con ellos, pues el otro día me llamaron, oye mira, que es un cliente, por Valencia, que me está pidiendo, ¿te interesa? Pues mira, ves ya, ya no es el vecino a vecino, sino que incluso entre comunidades, pues Adimado, cualquiera de vosotros que hayan venido de fuera, puede llegar a haber unas sinergias entre gente que no está tan cercana, sino que a través de las redes sociales, pues hemos dado a nos poner nuestro trabajo, hemos hecho ver que somos buenos, o nos hemos engañado, no puede ser, y a partir de eso, pues nos pueden llegar otras caras, que al fin y al cabo, es el objetivo último, de estar de manera profesional, dentro de las redes sociales. Me voy a tener una presentación, tengo aquí la chuleja, me voy a hacer una... Al final también, mucha gente, cuando yo entre en este tipo de cosas, me dicen, es que las redes sociales, al final la gente lo que hace, es estar metido, son unos años, o que se quedan delante de la pantalla, no conocen a nadie, toda la gente que conocen, es a través de una pantallita, que no hay contacto físico, tal, joder, estamos aquí todos, porque tenemos contacto en redes sociales, ¿no? Entonces, ese mito, está totalmente roto, desde el primer momento, porque yo, muchos de los amigos que tengo, muchos de vosotros, muchos de ellos, gente que ni siquiera podría alcanzar a pensar, que de manera, de tú a tú, sin el contacto en las redes sociales, no puede haber conocido, yo a los de la naturaleza arquitecta, por ejemplo, que son gente que tiene, montones de visitas, que yo los conocía, y resulta que, los trato de tú a tú, gracias a las redes sociales, hay mucha gente que teníamos aquí, costa un altar, pero, los tratas por Twitter, y son tu amigos, y puedes llegar a conocerlos, en eventos de este tipo, y cuando habéis entrado a alguno de vosotros, que no nos conocíamos, personalmente, ostras, mira, llevo contigo tuiteándome dos años, pues eres como de la familia, ya, ¿no? Entonces esa cercanía, también es una cosa, que, que es de lo que más me gusta, de las, de este tema de las redes sociales. Entonces, claro, que nos consigue, que tengamos esa cercanía, al final consigues inercias, lo ha comentado Ricardo, si Ricardo necesita un arquitecto, pues, nada, Emilio, posiblemente, o me llamará a mí, si tiene un aparejador, o cualquiera de vosotros, si tenéis, si necesitáis a alguno, que tenéis en vuestras redes sociales, pues lo primero que vas a hacer, va a ser contactar con ellos, o incluso, vuestro propio boca boca, cuando alguien os pregunte, oye, conoces a algún arquitecto, en, eh, por Requena, pues vas a llamar a Rubén, porque resulta que, me voy tuteando con él, desde hace un montón de tiempo, y eso también es una cosa, una ventaja que nos da, las redes sociales. Luego, más cosas que podemos conseguir, oye, pues, al fin y al cabo, quien queremos que nos, que nos encuentre, son los clientes, al final lo que queremos, es cuando un cliente, necesita hacer una obra, pues nos encuentra a nosotros, entonces a través de las redes sociales, a través de los blogs, a través de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros hablamos, pues va a ser lo que nos defina dentro, de este mundo digital, y cuando alguien busque, ese contenido, se trata de que ese cliente, que busca, reforma de vivienda en Valencia, oye, pues mira, pésate, aparezco yo por ahí. Pues esa es una de las ventajas, también que vamos a poder conseguir, trabajándolo mucho, no desde la noche a la mañana, pero, pero también se puede conseguir, eh, trabajando y teniendo una estrategia. Ostras, estrategia, palabra clave. Si entramos aquí, como un elefante de una cacharrería, lo único que vamos a conseguir, es perder muchísimo tiempo, estar tuteando todo el día, diciendo chorradas, ajiji, jaja, chistes, tanto cuantos, pero, si de verdad queremos sacar un rendimiento profesional, a todos estos temas, tenemos que tener una estrategia, tenemos que saber a quién queremos llegar, qué servicio queremos vender, no podemos de repente, entrar en redes sociales y decir, yo quiero vender proyectos, quiero vender obras, quiero vender materiales, quiero vender estudios de seguridad, quiero venderlo todo, y que me encuentren por todo. Es olvidar, eso es imposible, tienes que seguir una estrategia, tienes que decir, vale, pues ahora voy a ir, a por los administradores de fincas, porque quiero hacer, reformas de fachada, es la única obra que se hace, pero bueno. Entonces, pues oye, pues a por ellos, voy a hacer artículos en el blog, que hablen de reparación de fachadas, voy a hablar de materiales de reparación de fachadas, voy a intentar buscar, eh, contactos que tengan relación con, eh, administradores de fincas, voy a buscar sitios donde pueda encontrar, eh, de presidente de finca, voy, voy a ir metiéndome en ese punto, en ese sector, hasta que ya se me conozca, hasta que se me reconozca, más que conozca, hasta que se me reconozca, porque, vean que yo lo hago bien, que trato bien a los clientes con los que comparto, que las obras que comparto, porque yo, por ejemplo, he hecho una reforma de vivienda, una reforma de fachada, y cada vez que iba, pues una fotito, mirar que bien está quedando esto, tal, y eso pues también me ha recortado alguna otra onita, gracias a que algún administrador, pues ha llegado a eso, y cuando ha tenido un encargo de ese tipo, pues me ha contactado, oye pues, ya tengo ese sector cogido, voy a, voy a ampliar la estrategia, cuando ya tengo centrado, ahora me voy a hacer reparaciones de vivienda, empiezo otra vez lo mismo, voy a hacer una obra, voy a hacer fotos, voy a poner artículos en el blog, de manera que nos vaya posicionando, lo que no podemos ir es abarcarlo todo, eso, es inviable, es inviable, nos va a hacer perder tiempo, y lo único que va a conseguir es que, dentro de seis meses, tenemos esto, estoy hasta las narices del Facebook, estoy hasta las narices del Twitter, esto no me trae más que chistes, y no me está reportando nada profesional, así que, aquí me voy a quedar, si de verdad queréis hacer un uso profesional, de todo este tipo de cosas, y os aseguro, que trae resultados, primero que nada, sentaros, ved a donde queréis llegar, haceros una estrategia, y a por ella. Y ya está, y ahora os voy a dejar ya con Clara, que antes me ha presentado, Clara no tiene nada que ver con la construcción, bueno, sí que tiene que ver, tiene que ver que nos conocen nosotros, pero creo que, creo que un poco más, y que viven en una casa, no se han reformado la casa, no, no se han reformado, estamos creando que sea reforme, para pegarnos entre nosotros, a ver quién hace la reforma, no, Clara es, Clara es profesional, del sector de la comunicación, ella pues, en el tema de Twitter, en el tema de Instagram, lo domine, ella es la organizadora, es una de las, es una de las organizadoras, de los Tita Awards, claro, los Tita Awards, es un evento, que se hace tres años, hace tres años, ahora no lo cuento, no lo voy a contar mucho, solo que, si el evento pronto no más en España, de Twitter, y como esto era Bricks, aquí tenemos los Bricks, y aquí tenemos el Twitter, pues nos va a dar de, nos va a hablar, pero de manera profesional, porque nosotros somos de oídas, pero esta mujer sabe de qué habla, así que, os dejo con Clara. Venga, va. Y ahora realmente, ya, entre ellos ahí, diciendo, bueno, ahora viene la profesional, claro, lo has contado todo muy bien, y ahora poco tengo que contar, ya, una vez, la pregunta de, ¿cuántos tienes Twitter? No las has chafado, bueno, ya, exacto, ya, pues mira, cierro el ordenador, ya tengo poco que contar, pero bueno, yo estoy encantado, os quiero agradecer, que me hayáis invitado, porque realmente, es la primera que ha dado offline, la primera que ha dado offline, del sector de la construcción, sí. Y esto realmente, en redes sociales, es muy grande, y os tengo que felicitar, por lograr, gente que viene de Madrid, gente que ha venido también, de Barcelona, eso es muy importante, los Pritch Awards, empezaron así, y bueno, Ricardo estuvo el primer año, yo, voy pasando rápido, lo veis bien, tampoco es, nada, de lo profundo, me sirve más a mí, y sería que, la próxima vez habrá proyectores, lo prometen, es el siguiente paso, el siguiente paso, un patrocinador, que nos toca al proyecto, eso es, alguien quiere patrocinar, los proyectores, o dos patrocinadores, dos patrocinadores, al fondo, bueno, nada, los Twitch Awards, empezaron hace tres años, y empezaron realmente, como maestro, empezaron en Twitter, por una chica, que es la CEO, de los Twitch Awards, que se le ocurrió, en 22 días, organizar, los premios, los primeros premios de Twitter, que no existían en España, se puso en contacto, con José Luis, que tú lo conoces, y alguna, a lo mejor también lo conoce, de Cádiz, y luego se pusieron en contacto conmigo, en 22 días, lo organizamos aquí en Valencia, no nos conocíamos personalmente, nos conocimos en mi casa, que en aquel momento, era la Twitterras, todo muy, todo gira siempre, en todas las redes sociales, todo Twitter, todo lo que sea, lo montamos en 22 días, como cierre de unas jornadas, que había culturales, tuvo, realmente éramos cuatro gatos allí, porque éramos muy poquitos, en un sitio muy raro, que realmente, ya no nos acordamos de cómo llegar, pero en Twitter, tuvo mucha repercusión en redes sociales, entonces nos animó a... Además, se metió por medio, quien fue marketing directo, también, se metió acá en el TRD, mucha difusión, a los dos años. Sí. Entonces, fuimos aprendiendo, que ese día, y bueno, nos animó para hacer, el siguiente año, que íbamos a hacer, realmente no lo sabíamos, porque, en 22 días, pues trabajamos, con un poco trabajar ellos también, a través de Google Plus, de Twitter, compartiendo unos documentos, sin conocernos, uno de Cádiz, otro de Madrid, yo de Valencia, y el año pasado, hicimos el salto, lo hicimos en Madrid, en el edificio Telefónica, en la Gambia. El año pasado ya fue, la verdad es que fue increíble, ya entramos patrocinadores, tuvimos dos días, con charlas, con premios, eran 31 premios, y vinieron la mayoría de premios, con gente como David Castellanos, que tiene mucho peso en redes sociales, y realmente, cuando haces unos premios, con 31 categorías, y vienen la mayoría de los premios, cuando levantas la cabeza del ordenador, y dices, ostras, cuidado, que estamos haciendo algo, que a la gente le gusta, que es un poco, lo que va a pasar con esto. Y este año, pues lo hemos hecho otra vez, en Madrid, los tienes callados, podéis ver el vídeo, porque la verdad, es que el vídeo, nos ha quedado a bolsón, y ya este año, nos ha venido gente, como Risto Mejide, por ejemplo, que fue premiado, como Carmen Lomán, un poco más de Colorín, y de Celebrities, y realmente, es gente, muy tuitera, porque bueno, le ponemos la etiqueta, de prensa rosa, pero es gente, muy tuitera, que tiene mucha gente detrás, y que además, solo se mueve, si le pagas, y nosotros, esto, los fichagos, es totalmente colaborativo, no hay dinero, no cobramos, y no podemos pagar, porque no tenemos dinero, entonces, la gente viene porque quiere, y es muy grande llenar, el cine callado, con gente que viene, porque, como ha pasado aquí, porque se quiere conocer, porque estamos hablando, a lo mejor, ya tres años por Twitter, y necesitas tocarte, darte un abrazo, y ponerte cara, y de repente gente, como Carmen Milomana, que lo que, vale, fotocall en fotocall, porque su trabajo, vino de una charla, y además, se fue, se cambió para la gala, y vino a la gala, como toca a Carmen Milomana, a nivel de Carmen Milomana, y se prestó a estar de Celerity, como el que ganó el Twitch Celerity, entonces, realmente sorprendente, organizar algo, de cuatro personas, a quienes crezcan de esa manera, vinieron gente, además, lo montamos, como yo creo que en un MBA, os dirían, no montarlo como evento, o sea, es el anti, todo el contrario, como el anti-evento, porque surgió, como surgió en 22 días, realmente, no pensamos, hicimos una estrategia, que os estaba antes hablando Enrique, que es muy importante, no dijimos, bueno, no planeamos nada, era, en España no hay nadie que lo hace, queremos hacerlo, vamos a montarlo, lo montamos y ya está, es el proceso que seguimos, es verdad, que ese fue el primero, ahora ya, vamos puliendo, pero vamos puliendo poco a poco, con cosas como, por ejemplo, pues las votaciones, siempre cuestan mucho, este año hemos sido ante notario, porque hay gente que, bueno, que quiere conseguir un premio, a toda costa, entonces tenemos que ir ante notario, tenemos que certificar, que lo que hacemos es que ha votado, todo ese rollo, pero son ya pequeñas cosas, el primer año, fue un poco anti-tune, y salió muy bien, y salió muy bien, porque la gente de Twitter, mola mucho realmente, porque, pues los Twitteros, son los que hicisteis grandes eventos, y este evento, si el primer evento, hubiera venido nadie, pues hubiera quedado en, bueno, pues una prueba, ya está. A mi, a mi me tiene alucinado, porque, yo estuve en el primer evento, y, vamos, más o menos, el rato que estuve yo, la gente que estamos aquí, hasta llegar a conseguir, esta crack, para que vaya a Carmen Romana, a Resto Mexique, a Madrid, yo no me creía, si quieres que me lo hiciste, yo en Madrid, yo en Madrid, que va a hacerte allí en Madrid, es, es una, una, como Paco Martínez, si, si, además un equipo, bueno, son gente para seguir, para ver lo que hacen, y aplicar lo que no se puede aplicar, al final. Claro, todo se puede probar, pero realmente eso, no dejamos de ser cuatro personas, con un evento, y con una idea en común, que nos hemos puesto a trabajar, lo hemos sacado adelante, realmente para, para este año, empezamos en febrero, Twitter, Twitter oficialmente, vino el año pasado, a dar una ponencia, que nosotros pensamos que vino, a aspirar un poco de estos, están usando mi pajarito, mi Larry, mi tal, porque lo están usando, vinieron, les gustó mucho, y este año, nos invitaron a ir a doctrina, a las oficinas de Twitter, a presentar el proyecto de este año, luego hicimos la academia, con académicos para los Twitch Awards, bueno, hemos ido creciendo, pero realmente, poco a poco, y este año, hemos tenido gente muy importante, como el que habló, el que le abrió la cuenta al Papa, por primera vez, al de ahora, al anterior, el año 2016, y tuvimos a gente como Minipan, que es un caso, que ya lo conocéis, seguro que muchos de vosotros, lo conoceréis, que por eso, os he contado primero, el tema de los Twitch Awards, Minipan, que su comercio presenta, que es un albañil de león, no sé si alguno, pues lo seguís, los de, yo sé que Ricardo, porque me ha dicho sí, los que estamos un poco metidos, fue una de las parecias, que más me gustó, estuvo muy bien, y él vino a contar, su caso realmente, bueno, es un albañil de león, que empezó a investigar, en esto de las redes sociales, lo primero que hizo, fue averiguar, cómo subir una foto, desde su móvil, que lo llama normalito, que sería un móvil normal, porque, podemos tener todos, fotos, o el posavasos de barcos, o cosas de esas, tenía que salir, porque me está criticando todo el canal, pero tenía que mencionar, ahora me va a hacer las fotos, a contrapito, para salir enorme, ya lo sé, pero bueno. Entonces, lo primero que hizo, fue aprender, cómo subir una foto, y hacía fotos, de las obras, como podéis hacer, os podría haber puesto de ejemplo, realmente a cualquiera de vosotros. Luego, él se dio cuenta, que podía hacer fotos, donde, de sitios, donde nadie más podemos estar, como por ejemplo, el tejado, como la foto que subiste, una vez, de la terraza de Amado Salvador, que me encantó, porque yo vivo enfrente, me hubiera encantado estar ahí, en ese momento, y solo vosotros, podéis hacer ese tipo de fotos. Entonces, a partir de ahí, realmente, cuando tú contratas a un, arquitecto, un arquitecto técnico, alguien que te vaya a hacer una reforma, yo considero que es muy de fe, es como el médico, de bueno, yo te, me fío de direct, te dejo mi casa en mis manos, toma las llaves, y a ver lo que me vas a hacer. Entonces, lo que estamos contando ellos, es lo que, un poco, él puso en práctica, te voy a hacer foto, de cómo tenías, por ejemplo, en este caso el tejado, el proceso, de paso a paso, de lo que estoy haciendo, y cómo se te va a quedar, porque, vale, yo me fío de que tú me lo has arreglado, pero, yo no lo voy a saber nunca, y aunque suba a verlo, no me voy a enterar. De esta manera, tú le estás dando, muchísima más información al cliente, de lo que antes tenía, también es verdad, que el cliente ahora, ha cambiado, porque a lo mejor, mi abuela por ejemplo, no querría ver la foto del tejado, pero yo sí, porque, estamos en la era ahora, de ver todo, y yo necesito ver en Instagram, cómo ha quedado mi tejado, que ha quedado muy bonito, le pongo un texto, y lo subo, y lo comparto. Tenemos esa necesidad, aparte de que, de saber que no se va a caer el techo, y tener esa fe ciega, y que la casa, tiene que aguantar. Luego, hice un blog, yo creo que el blog, es muy importante, bueno, a vosotros trae, antes te ha traído trabajo, porque nos lo hemos hablado alguna vez, a partir de ahí, él hizo un blog, con las imágenes que tenía, y la información que ya teníais, y el vídeo, de vuestro trabajo, que sabéis de sobra. Y luego, hizo tutoriales en Youtube, como por ejemplo, cómo se pone canalón de aluminio en León, eso él lo cuida muchísimo, para que la busquera, cuando tú buscas León, al bañil, y te sale por todos los medios. Exacto, también. Entonces, él empezó a hacer vídeos de Youtube, y luego, decidió hacer, publicar un manual, que es gratis, con Google, la misma información que tenía en el blog, las mismas fotos que tenías, y los mismos tutoriales que hacía, realmente, pues lo puso un poco, en papel, es verdad, que son horas de trabajo, o sea, aquí lo estamos contando rápido, ¿no? Yo tengo libros en Google. Ah, pues pasaron los enlaces, ahora los comparte. Sí. Es el blog, del blog. Ah, del blog no de mío. Ah, del tuyo, pues entonces. Por eso, cuesta hacer el blog, el libro. Bueno, pero, cuesta hacer las horas del blog. Sí, es un año de trabajo. Yo, por ejemplo, los que tengo editados, son dos, son del año 2011, y del 2012. el año completo del blog, pues todo, con un libro, editado, y no lo compro al papel, porque como antes de morir, te tienes que escribir un libro. Pues ya lo tenía que hacer. Es muy bien, te falta el árbol, que seguro. Ya ha plantado, ya ha plantado. Lo que tenía que hacer, yo lo he hecho. Bueno, no te saceritan, tampoco. Lo que cuesta hacer, todo el año, ese que dices, de blog, de trabajo, de, pues los tutoriales en YouTube, de dedicarle, un tiempo diario mínimo. O sea, no es una cuestión de una vez a la semana, ponerte a hacer cosas. Entonces, él se dio cuenta, que con todo lo que estaba haciendo en Google, lo buscaras como buscaras, pues si ponías obras León, Canalón León, impermeabilización, todos estos enlaces son suyos, su blog personal, el blog del trabajo, el Facebook del trabajo, y luego en mil anuncios, que además es gratis, también sabes. O sea, en la primera página de Google, si tú, esta es él, la que meté en la búsqueda, de, de algo de León. Entonces, yo, porque no vivo allí, pero si viviera ahí, ahí era el primero que le llamo, porque, no conozco a nadie más, y ahí lo conozco, y sigue bajando tiempo, y no he oído nada negativo, en redes, pues me fío de él, y por qué no, pues lo voy a llamar a él, si fuera. ¿Tiene premio? ¿Eh? ¿Tiene premio? ¿Tiene premio? ¿No tuvo charla? Es un buen premio, eh. Es una buena charla. Es una buena charla, a lo mejor el año que viene. Es una buena charla. No, pero es que, ahora que estamos todos aquí, bueno, ¿sigue? ¿Sigue, sigue? ¿Sigo? Sí, sí. No, pero ya que está aquí, tenemos que ver si crean ya, el tuit de la construcción, que alguno lo puede llevar. Estaría muy bien, estaría muy bien. Hombre, ya te lo he dicho, yo estoy teniendo que trabajar. Ahora lo, ahora lo decimos con el café, que tu tamaño nos va muy bien, te ha gustado muy interés, te ha gustado un colea, pues ahora lo, ahora lo proponemos. Lo proponé en Twitter. La cuita de la pileta. Vale. La y te viene a... Ojo que tenemos enchufe. Entonces, al final, lo que hace este, este chico, y lo que estamos haciendo todos, es crear comunidad. ¿Y para qué sirve la comunidad? Pues, por ejemplo, le robaron la furgoneta, fue a, yo pasó una vez, no tenía la furgoneta con la que trabaja, eh, fue a la policía, puso la denuncia, y lo publicó, a la vez que ponía la denuncia, la publicó en Facebook. Y en menos de tres horas, me encontró la furgoneta, y volvió a la policía, y no contestéis bien, me encontró la, la furgoneta, y salió en todos los periódicos, de, un leones se encuentra, un leones, recupera por Facebook, la furgoneta que le habían robado. Las redes sociales localizan, antes que la policía, una furgoneta robada, en la capital, antes de ese titular me encanta. Entonces, realmente, te trae trabajo, te soluciona problemas, y, y eso. Yo creo que es fundamental, hoy en día, hoy en día estar. Realmente, no hay empresa que se pueda permitir, ni empresa, y menos los que somos autónomos, no estar en redes sociales. Tenemos que tener identidad digital ya, porque aunque no estemos, de manera activa, ya estamos. Es decir, seguro que si cualquiera de vosotros, que no tengáis redes, o os buscáis en Google, vais a estar. Y seguro, y será porque alguno, a lo mejor, hoy por ejemplo, os nombramos, porque estamos aplicando tweets con fulanito. Si no tenéis perfil en redes, nosotros ya os hemos nombrado. Entonces, tenéis que estar de manera, de manera activa totalmente. Sí, por lo menos que esté controlado. Lo importante es estar controlado. Exacto. Hoy me han llamado de, no puedo decir, ahora entrará en colapso, pero no puedo contar más, pero me han llamado de, oye, tenemos que parar y me dedico también a temas de comunicación, con su teoría política y tal. Hay que parar la información que están diciendo en redes sociales, de un político, que no es español. No os preocupéis. No es español. ¿Tiene perfiles en redes sociales? No. Pues lo vamos a tener muy difícil. Muy complicado. Ya estamos pensando qué hacer, pero hay que estar. De hecho, también no puedes controlar lo que la gente dice, pero si tú das tu voz, y das tu opinión, la gente contrarresta, y puede creerse que se cree, puede ver que se cree y que no. Si solo está la opinión de la gente y no está la tuya, ahí no puede ser. Ya no hablando de opinión, hablando de trabajo, que es lo que nos interesa, de cómo conseguir... Y, por ejemplo, un cliente que habéis tenido algún problema con él, y que tiene una red potente en redes sociales. Si tú no la tienes también, te puede hacer una historia impresionante. Claro. Que no sea culpa tuya. A lo mejor el cliente no te paga y no firmáis el final de obra. El cliente te da por poner en redes sociales que es que este arquitecto no sé qué, si tienes que poder contrarrestar todas esas críticas. Si tienes una identidad digital, pues es muy complicado. Antes, os traigo esto, no sé si... Marcos, ¿tú me haces esta foto? Bueno, todo te la paso. Por eso tiene un móvil. Por eso tiene un móvil tan grande como los teléfonos de los abuelos. Habrá una pantalla o tres máticos para todos. Bueno, simplemente este es el proceso que se sirve, que se hace cuando vamos a comer a un restaurante. Pero pasa lo mismo. Voy a contar el de restaurante y luego vamos a ver, por ejemplo, el caso de las reformas. Antes, en los 90 o en el 2000 incluso, cuando queríamos ir a un restaurante, teníamos hambre, bajábamos al restaurante, lo teníamos debajo de casa, comíamos y nos íbamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, si yo quiero ir a un restaurante, primero voy a decir en Twitter, tengo hambre, ¿a dónde puedo ir a comer? Y entonces seguro que me sale Marcos con, ah, a la nube o a la meda, no lo dudes, el menú es este, con la foto de la tarta. Pues, entonces, yo me voy a afiar más de lo que me diga Marcos, porque sé que no te come, se come bien, o de lo que me diga Amigo, de lo que me diga Enrique, que de un páginas amarillas, que bueno, ya... El coca boca. El coca boca al final. En ese proceso, en ese periodo de tiempo en el que yo decido, en el que yo sé que tengo hambre y que estoy decidiendo a dónde quiero ir a comer, es donde el restaurante tiene que estar. Si yo me voy a hacer una reforma, yo, si estoy en casa pensando, voy a tirar esta pared abajo, lo primero que voy a hacer es escribir en Twitter, pensando en reforma. Y seguro, ya sé que me van a saltar tres, pues si estás pensando en reforma, tienes que hacerte reforma, no sé quién, tienes que comprar el plato de ducha, y no sé dónde, y tal. Pues en ese momento es donde vosotros tenéis que estar. Y tenéis que estar de manera activa, no sólo meterme la puñal o spam, sino yo sé que lo que me diga Ricardo, yo me fío. Igual que cuando necesite palés, necesito palés para hacer un sofá. ¿Hemos hecho? Tú y el chef. Exacto, exacto. Entonces fui, cargé palés, y bueno, y de las, no sé, diez palés por lo menos. Yo lo pregunto en Twitter, en Twitter, necesito palés, y enseguida, ya tengo palés, ven cuando quieras, voy con un coche grande, y voy a practicarme los palés. Eso es un caso. De barrio, además. Por eso no puedo dar el trastorno a mí. Entonces para eso, para lo que nos sirve las redes sociales, para estar en ese momento. Yo voy al restaurante, ¿qué hago? Pido la carta, primero, lo miro en Yale, o en Forest Square, qué platos, la gente qué platos más les gusta, y entonces a partir de ahí, yo voy a pedir. Pues la ensalada, o la tarta de queso, recomendable, las hamburguesas, o tal. Voy a pedir eso, le voy a hacer una foto, lo voy a compartir en Instagram, y voy a decir dónde estoy comiendo. Y luego, si no me gusta, lo que decía Ricardo, si yo salgo insatisfecha de un restaurante, lo primero que voy a hacer, cuando salga por la puerta, es vaya sitio, no me ha gustado, me ha entendido mal, o el plato estaba frío. Si en ese momento, el restaurante no está en redes sociales, y se va a crear, una rueda de, pues yo también fui, pues no me gustó, si en ese momento, en cambio, sí que está, me va a decir, no te ha gustado, vuelve, o ven mañana con tus amigos, perdónase un momento, pues porque estaba fuera, porque el cociner, lo que sea. Y lo solucionas, y callas la rueda, y la paras en un momento. En vuestro caso, pasa lo mismo, si yo, pues eso, tiro una pared, y me hacéis un salón estupendo, voy a subir una foto, y voy a decir, fulanito me ha hecho esta reforma, en muy poco tiempo, en tal. Y de ahí, va a salir, gente que, os va a llamar para, os va a llamar para pedir presupuesto, os vais a poder ir haciendo, pues un poco la comunidad de la que estamos hablando. ¿Tenéis que estar en todas las redes? Yo considero que no, hay gente que es ansiosa de estar en todas las redes, yo creo que no. Para mí, esto es muy personal, totalmente, para mí, Facebook es lo que hace, será la web, ahora lo podemos debatir, pero es, Twitter es, la atención al cliente es pura y dura, Instagram es el escaparate, y Pinterest es la filosofía, no sé si muchos de vosotros usáis Pinterest en, yo creo que es, muchísimo, mucho para, las dos, ahora vamos a hablar y en la otra, muchísimo, porque al final son reformas, la gente lo que quiere ver es un baño muy bonito, una bañera exenta, una cocina, esta súper grande, entonces a la gente le encanta. Entonces en Pinterest, y, y, y llevamos una rienda. Claro, claro. Pinterest lo que puedes mostrar son tus productos, pero además también lo que le gusta a la empresa. Puedes tener carpetas, o boards, o guijarras, como queréis llamarlo, con, reformas que os han gustado, que a lo mejor no son vuestras, pero que os gustaría hacer, un poco la cultura vuestra, de dónde vosotros cogéis ejemplos, de, entonces, es un poco, para mí, a golpe de vista, la filosofía que, que vosotros os lleváis. ¿Te falta Google? Google Plus. Ya, es cuando lo, bueno, falta un mogollón, que ahora lo vamos a ver, pero es que, no me da la pantalla. Cuando lo he hecho, he dicho, seguro que Ricardo no dice lo de Google Plus, te lo juro, pero bueno. Google Plus, ¿qué sería? ¿Aquí qué sería? Estamos en Google, este, este. ¿Sería la filosofía? Sí, sí. Google Plus funciona muy bien, trae mucho tráfico. Lo que parece que sabe cómo moverse, sobre todo en nuestro sector, lo que pasa es que, ya está, ya está. Ya está. Lo que hemos descubierto, sobre todo de un año para acá, son las comunidades. Hay ciertos tipos de comunidades, que si logras meterte dentro, y sabes cómo interactuar, puedes conseguir muchísimo tráfico, muchísima interacción. Entonces, no debemos de pensar, estas redes son muy bonitas, pero al final, el cliente lo que hace cuando va a buscarnos, es, quiero comprar un calentador en Valencia. Totalmente. ¿Vale? Puedo estar en Twitter, puedo estar en Facebook, pero eso no me sirve para nada. Sin embargo, Google Plus, es Google. Entonces, todo ese tipo de búsquedas, todo ese background del blog, todo tu perfil, tu alto rank, bueno, el alto rank, pero eso es un nivel... Todo eso, todo eso te va a ayudar a posicionar y que tú salgas antes. Entonces, hay que explotarlo. Hay que darse prisa a casa. No, 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 no. ¿Sí? Y seguís ahí, y te voy a salir. Lo voy a tener una cosa. Bueno, es que vamos a estar aquí a hablar de nosotros. Es que todo. Pero este es muy interesante, fundamental y las generades, es todo lo que hago, luego ya lo contaré rápidamente, pero una de las cosas que me ha sorprendido que en los últimos seis meses me he posicionado como reformas de calidad en Madrid, lo pones... Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, y me he dado cuenta que Google Plus posiciona muy bien. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Facebook, si no pagas, tienes 97 seguidores. Sí. Pagas, yo tengo una página que tiene 2.000 y pico. Google Plus, ¿cuánto es cuánto es? Pagas Facebook. Sí, sí, sí. Pagas no comes un pico. No, pero quiere decir que no es que él compre ese seguidor. No, no, no. Pagas y publicidad. Sin embargo, Google Plus es un transferido. En el mismo periodo de tiempo. Claro. Es súper diferente, pero súper diferente. Y interacciona, se mueve tu web, se mueve tu blog, y eso todo es un... Luego en la comunidad voy a hablar un poquito de la comunidad. Ahora haremos una mesa redonda de las comunidades privadas y lo que... Hago yo con las comunidades privadas como una red social corporativa de la empresa. Ahora nos cuentan. Realmente cada red, todas estas, Google Plus, tiene una estrategia diferente y hay que hacer cosas diferentes. Pero bueno, eso lo haría para otro... Para el próximo evento. Pues muy bien. Vale. Perfecto, ya ves. El próximo Madrid, escucha vos, eh. Una mesa redonda de construcción. Va bien. Mola, eh. Vale, me apunto. La habéis oído todos. Además, irá a lo público también. Vale. Pues realmente yo lo que os quería explicar hoy es que si queréis, tenéis que estar en redes sociales, pero no tenéis que estar en redes sociales porque todos estemos. No tenéis que estar en redes sociales porque quiero fans a toda costa. No tenéis que estar en redes sociales porque quiero clientes directos. Si tengo mil fans en Facebook, voy a tener mil confinadores. No. Tenéis que estar en Facebook para crear comunidad. Y al final, si tú tienes tu comunidad, lo que estábamos hablando antes, lo que hablaba Enrique, vas a fidelizar al usuario, vas a generar engagement, que es una palabra que cada vez odio más, pero que al final es, vas a generar un poco empatía y contactos. Vas a conseguir más fans y al final sí que vas a crear una imagen de marca positiva que te va a traer las ventas. Pero es como el último paso, realmente. Al final nosotros lo que queremos conseguir es un práctico. Cuando un usuario final piense en una reforma en Valencia, esté pensando en mí o en mi empresa. Tienes que estar en todo, de los tres nombres, primero cuando piensas en reformas. Tienes que estar. Al final es lo que buscamos. No buscamos, no por comprar fans. Hay páginas que tienen 50.000 fans. No sirve nada. Simplemente mira los me gustas que hay. Y los comentarios. Yo prefiero 10 clientes fieles a mi marca que ni que no me van a hacer ni eso. Y que nunca van a llegar ni a contactar contigo ni… Y la estrategia que os comentamos, buscar al cliente dónde está. Claro. Mira, eso que me ha sido muy bien para lo que yo os voy a contar ahora. Es que no es conveniente. Sí, sí, sí. Realmente cuando, si muchos de vosotros no estáis aún en redes y se os va a hacer un mundo de decir, bueno, me abro Twitter, me abro Facebook, y cómo hablo, y los fans, y Google Plus y tal. A mí hay una cosa que me gusta mucho que yo llamo el poder del hashtag. Si tenéis una cuenta de Twitter, por ejemplo, tenéis unos programas maravillosos, como por ejemplo, Renovators, lo habéis visto, Renovators, Lo amas o lo compras, los gemelos de casa que uno te lo compra y otro te la reforma, o Reforma Sorpresa, que fue un quiero y lo puedo de lo que hacían los americanos, ya que lo hicieron, estaba bien, siempre la persona americana, tele, mora más. Pero lo que vosotros podéis hacer, realmente tenéis a todo vuestro público objetivo en este hashtag, en el hashtag de cada programa. Que además, por ejemplo, Divinity, Explora, todos estos programas muy temáticos se pueden con el hashtag, porque la mayoría de los generalistas también. Si en una franja horaria, por ejemplo, sabéis que de una a tres está el programa este de los gemelos en Divinity, vosotros como profesionales podéis estar tuiteando con el hashtag este al público objetivo, porque es gente que le encantan las reformas y que si algún día se hace una reforma, va a coger ideas de estos programas. Si vosotros, lo habéis visto alguno, no os ha llamado la atención los precios, porque yo me pongo de una mala leche que no lo podéis maninar. Bueno, y cómo tiras paredes con una facilidad, como si lo que haces Estados Unidos, que con un martillo hace un púm, parea abajo, mira, la turbería de no sé qué, claro, ahora aquí en España, ¿sabes? En el frente de la cocina 6.000 euros, en el medio, 200 euros, era un problema ahí, y eso es lo que viene aprovechando, eso es lo que viene aprovechando y la gente se pasa un poco aquí en España, es todo igual. a preguntar, oye, me das tu opinión de experto. Entonces, usando todos los hashtag, realmente tenéis canalizado, no sé si antes alguno de aquí hay radioaficionados hace años, no sé si… Tú eres la tanquilada, muy bien. Vale, vale, vale. Entonces realmente es tener en una frecuencia a toda la gente que a ti te interesa, es lo mismo, pero he llevado a la red social. Dios, no, 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 no. entonces yo os animo a que vosotros para empezar poco a poco veáis la parrilla televisiva todos estos programas y empecéis a clipear y veréis que podéis llevar tráfico a la web obviamente tenéis que tener en Twitter un perfil bien diseñado con la web en la bio con todo explicado y os va a llevar todo un poco el tráfico y que vais a encontrar a muchísima gente de vuestro sector y gente de frente es decir, clientes potenciales que van a ir llegando poco a poco a compraros y a contratar y ya está muchas gracias ya os decía que era clara y aquí vamos yo creo que ha estado super interesante la charla que hago y ahora lo que nos gustaría es que como estaba diciendo desde Fonso si queréis ahora nosotros ya hemos hablado todo lo que tenemos cargarito de eso ahora nos gustaría conocer vuestra opinión conocer en qué redes están qué es lo que os está funcionando si lo estáis usando de manera profesional si os está trayendo clientes en fin que nos contaréis un poquito vuestra opinión para que el resto pues también pudiera tomar nota y si uno le está funcionando bien los grupos privados de Google pues que a lo mejor José Miguel pues pueda decir pues bien, mañana voy a probar que más o menos nos sirve que poquito a poco entre nosotros ya que no somos profesionales de las redes pues vayamos aprendiendo para aplicarlo a nuestra zona profesional que es la construcción ¿no? en primer lugar yo me gustaría saber que si que tenéis Twitter evidentemente tenéis todos Twitter me sorprendería si alguno no lo tuviera ¿no? luego Facebook también tendréis todos si digo si digo LinkedIn seguramente también todos pero si digo Google Plus ya alguno alguno fallaría ¿no? ¿quién no tiene Google Plus? que no que no tiene Google Plus no, usándolo hombre yo no sé como a todos disculpadme por lo menos eso como a todos claro claro ¿quién tiene Google Plus? ¿quién? yo no tengo Google Plus ¿no tienes? no tengo Google Plus ¿no tienes? no tengo Google Plus yo no tengo Google Plus no voy a decir yo no tengo Google Plus oye pero tengo Google Plus ¿eh? soy un bicho raro ¿cómo lo haces? yo no lo contaré oh no en otro evento oye ¿no? ¿quién tiene Instagram? ¿y lo utiliza? yo un poco no, no, no no, no Instagram para una marca por ahí ¿eh? ¿Fore Square? ¿quién de Fore Square ha hecho un check-in aquí en la nubia de la vida? el check-in ¿no? ¿eh? ¡por la nubia que se da! general, chupito por cierto, tenéis el Wifi gratis aquí también la nubia mola aparte de que mola es que es la la contraseña es la contraseña ¿qué más? ¿y el? por ejemplo eso nada ¿no veis? hay un montón de redes también que a lo mejor no nos pueden servir todas pero sí que es bueno conocerlas yo sé que me he metido en todas y a ver ¿qué puedo sacarle de aquí? la que veo ¿qué le puedo sacar? pues al igual me meto la intento explotar pero realmente intento centrarme en dos o tres formas sería inviable sería inviable sería inviable entonces ahora un poquito vosotros me gustaría que nos contarais ¿qué es lo que más os está resultando? y Lefonso ya que has abierto tú antes la veda cuéntanos aquello de los oye ¿qué es lo que me gusta? bueno pues hago aquí también bueno aplausos a Lefonso pues Lefonso antes que nada le quiero agradecerle Lefonso porque ha venido de Madrid ha venido de Madrid al evento a conocernos entonces pues oye le quiero agradecer especialmente al final hay muchas caras que me suenan de veros por Twitter de hablar con muchos de vosotros a Morena me ha recitado un montón de veces hasta le he publicado a mi Facebook de empresa algunas cosas algunas cosas y tal bueno si lo que sea a mí más a mí más bueno mi tiempo es muy limitado porque mi vida es muy caótica estoy en muchos sitios pero bueno siempre tengo un hueco estoy con el móvil o estoy con el ordenador y ahí a mí lo que me he dado cuenta es decir lo de Google Plus bueno me va a sorprender mucho porque el año pasado Juan Melodio como decéis hizo la operación de social media el año pasado y aprendí ciertas cositas ahí que estaba mucho con el boom de Google Plus en el MTT y dije ah pues adentro estoy con Juan Melodio venga que voy vale que vale total que me he puesto a publicar y me he puesto a decir bueno pues reforma de calidad ya que vean que eso es el sector de Madrid que se va por el jodido todo el mundo va a precio y tal y yo prefiero una calidad porque no trabajamos eso muchísimo día a día pues dije vale pues reforma de calidad entonces yo cada vez que empiezo a publicar hablo siempre en el contexto de mi párrafo reforma de calidad en Madrid bueno pues el otro día tengo la Cone aquí en Google como todo o toda la semana reforma de calidad en Madrid bueno seis meses ojo seis meses seis meses y luego otra cosa que nosotros usamos mucho es decir es que no dando vueltas porque no sé si os pasa pero cuando cuando son muchos en la oficina hay un hardware de correo para decirte cuatro tonterías y dices joder mucho ruido en el correo entonces les estuvimos dando vueltas al tema de las redes sociales corporativas vale estuvimos viendo Zincro Llame tal cuando ocurren los cuadros hasta que empezamos a trastear con Google vimos las comunidades comunidades privadas vale y nosotros tenemos el drive vinculado a la comunidad el calendario vinculado a la comunidad y entonces accedemos igual que cuando compartes una carpeta de drive por el correo damos permiso entonces ahí tenemos por otro modo lo llevo en el móvil también entonces ahí tenemos pues yo que sé las transacciones que antes de suceder pues ahí las tengo cuando la analítica de todos los meses quieres mandar un correo pues se vende en la comunidad y saben que ahí está todos los meses es decir todos nuestros trabajos que hacemos de aquí a dos o tres años así que somos mucho muy laboriosos y luego encontrar los correos muy fallos hacemos una comunidad y automáticamente lo tienes ahí siempre cuando sabes que no es nada urgente o no sé es algo urgente porque un presupuesto tanto mandas un correo no lo vas a poner en una comunidad pero es de la manera que al final nuestra comunicación interna nos va a resultar las comunidades y ahora estoy con el tema de investigar un poquito el tema de las comunidades públicas y todavía no se ve el sábado que viene el sábado que viene Juan Melodio hace la segunda edición de la batalla de supermedia y ley también ¿vale? algo que sacas algo que sacas son 12 horas muy bien 12 horas sentado ahí con el ordenador y tengo cuatro baterías de móviles así que algo sacaremos y luego el tema de Facebook como habían dicho al final tienes que pagar o sementarte muy bien y es yo veo un evento entonces cuando veo un evento siempre cuando cojo la tarjeta pues oye mira, estaba encantado a ver pasado a ver un partido y siempre si quieres estamos en redes sociales y como mi firma que me ha costado un montón ponerlo porque tenemos Google App y poner una firma con los logotipos de Gmail puesto nuevo ¿sabes? si tenéis dudas yo lo digo nuevo como le pido un día para poner la firma entonces normalmente cuando hablo de tal siempre pinchan al final es del entorno que no puedo ponerlo si os fijáis lo que ha conseguido el esfuerzo es que ahora mismo muchas de las cosas uno de los grandes problemas que tenemos es que hay mucho pirata vamos a llamarlo pirata van a precio es lo primero que ha dicho a precio entonces él ha conseguido diferenciarse yo lo que quiero es ofrecer calidad no es necesario que me rebaje el precio sino que voy a dar otro producto su producto es diferente su producto tiene otro precio eso venderlo es muy complicado si no te estás dando una visibilidad mística claro si no si en precio estamos con todo lo único que no puedes comprar es un precio de 10.000 euros pues es que es 1.000 euros más barato porque algo tiene o no quiere la gente formada en riesgos laborales o alguno lo tendrá la docencia alta o lo tendrá hasta el real que hay mucha gente que todavía no lo tiene tú muestras tu diferenciación para ver si vale la pena pagar esos 1.000 euros eso es entonces al final no es 10.000 euros de que te digas y luego no tiene un solo responsable y tenía abajo un banco en vecino se me ha jodido como comprenderás ahora que haces no es complicado es muy complicado pues oye gracias por contarnos tu experiencia yo creo que voy a probar eso de las comunidades porque no yo creo que lo he conseguido que lo he conseguido no sé no quien más se atreve a contar no hace falta que subáis ahora no se imponga porque no está subiendo pero no es necesario que subáis aquí para contar ninguna cosa la vergüenza en el camino la madre de Madrid se ha tapado mira la ha cogido el bebé si si queréis que ya la cabra es más es que va a ser para que se vea no se ve bien para que os vean a todos bueno ya que habéis venido si alguno otro nos quiere contar la experiencia de como lo estáis utilizando en redes sociales o si vuestra empresa lo utiliza o si vosotros estáis vendido o eso pues oye encantados no sé si alguno se va a animar y si no pues ya que le ha agradecido a Ildefonso que es la desplaza de Madrid pues también tengo que agradecer a Diego y a Xavi Diego y Xavi son bueno también han mudenas pero pasa que mudenas de equivalencia a él han venido directamente desde Barcelona son compañeros míos del grupo TICAD que es un programa que hacemos cada dos jueves y hablamos de construcción y somos unos aparejadores que nos juntamos a hablar de construcción y lo que dijimos al final oye si tenemos una herramienta que nos puede permitir que todo el mundo vea nuestras charras que nos estamos pegando pues no nos cuesta nada dar al botoncito seguimos hablando con la misma naturalidad que hablábamos cuando estábamos charlando encerrado pero ahora lo que hacemos es que todo el mundo puede ver lo que comentamos entonces seguir al grupo TICAD os agradezco muchísimo no sabéis cuánto que hayáis venido al evento es una paliza ahora luego os indico lo que queráis y nada más no sé si alguno más se quiere animar a a Nudera pero ya salgo venga 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 bueno Nudera Ángel es arquitecto técnico también yo la conocí un día en el colegio de aparejadores en un curso y me dijeron tú eres un recalario ¿no? todo apurado porque claro que me habían reconocido el colegio de aparejadores de aparejadores y yo soy el consultor y soy el consultor y el colegio me ha dicho tú eres un recalario el del blog a otros les denuncian por robar tweets pero bueno también es del grupo TICAT y te dejo la palabra bueno yo llevo relativamente poquito tiempo en esto de redes sociales yo monté mi página web que era una página web corporativa pura y dura hago he hecho cómo contactar y poquito a poco me fui dando cuenta igual fijándome en Enrique no, no, no que lo del tema del blog era importante porque era una manera de tener viva la página web todo esto se suma a la situación actual en la que no hay mucho trabajo como técnicos y la gente nuestro público tampoco tiene mucho trabajo tampoco tiene muchas cosas que hacer entonces ¿qué pasa? que todo esto se junta y hace que las redes sociales sea una herramienta para que se brande esa marca personal es súper importante yo recomiendo a la gente que termina la carrera hoy por ejemplo me ha llegado un email ¿qué hago? ¿qué estudio? ¿qué máster estudio? olvídate y de certificaciones energéticas olvídate más todavía rehabilitación energética eficiencia energética haz tu marca personal haz tu marca personal y qué mejor plataforma que internet que las redes sociales que es la web que es el blog que es mejor es que amar hace yo mi experiencia es positiva y como enrique la mayoría de mis encargos me llegan por lo de internet la mayoría si no el 99% el 95% yo nos recomiendo a todo el mundo con estrategia con estrategia con cabeza pero también al final pasa algo oye que os digo también una cosa que este niño y yo empezamos empezamos a lo bruto y nos equivocamos mucho y nos lo hemos pasado genial y la suerte la suerte que tenemos es que los que somos pequeños entre comillas nos podemos equivocar Coca-Cola no se puede equivocar no puede decir una burrada en internet porque se le comen nosotros podemos decir muchas o sea que desde luego lo que sí que tenemos que aprovechar es que todavía somos un sector muy pequeñito de redes sociales es un sector que todavía es fácil relativamente tener una cierta visibilidad porque como no hay mucha gente trabajando en las redes sociales pues oye poquito que lo hagas medio bien vas a asomar la cabeza entonces yo creo que es el momento dentro de poco pues mucha gente muchas empresas empezarán a pagar a la gente a pagar marketing a pagar y será más complicado meterse pero ahora mismo no es tan difícil posicionarse por reformas de calidad en Madrid en Madrid nada menos en León pues claro en León hay un poquito aquí en Valencia no sé reformas de vivienda en Valencia cobras en Valencia ahora todavía estamos a tiempo o sea que hay que hay que trabajarse lo que dentro de poco va a ser más complicado yo puedo decir una cosa también en las sociedades también el público el cliente viene por su vecino a ver lo que haces entonces en las sociedades es bueno porque tienen un portafolio que estás pidiendo qué haces no hay que tampoco desechar el de alcalde de tu abuela que tiene un vecino que dice oye mi sobrino está arquitecto y dice oye ¿y ese qué hace? ¿qué es lo que? ¿cuál es el producto? entonces tu página web tu perfil lo que sea entonces ve ya no es tu palabra es imagen cosas que pueden ver cosas, comentarios vale más una imagen que mil palabras esa confianza de fiestas que tienes que tener que tener sí ahora tenemos el poder de poder mostrar cosa que hace empezamos hace 20 años con esto no podíamos mostrar hacíamos un fanzine o era el boca a boca ahora tú coges haces una reforma o haces un proyecto de una vivienda y lo puedes colgar en tu web lo pueden ver y a la gente que le guste que ese poder y ese armante no la tenía ninguno muy bien boca a oreja boca a boca se nos borrará hombre depende me voy a mi sitio Luis yo voy a hacer una pregunta porque yo te siento siéntate antes que no te conozco yo soy Luis Pastor que soy asesoría asesoría comercial en material de construcción no soy material de construcción hoy en día y sí que estoy actuando en un proyecto 2.0 empecé poco a poco sin utilidades probando cositas y siempre se le equivoco pues por lo menos que el aquí que me voy a mover la gente ¿no? lo vemos nosotros lo vemos nosotros no te preocupes te van a mover de igual entonces ahora voy a dar un paso un poquito más más grande estamos haciendo un proyecto mi mujer y yo que te acompañaré yo ¿vale? los dos entonces ahora escuchándonos a vosotros me ha llamado la atención porque habéis comentado que Facebook ¿ves? Facebook es más o menos como un sustituto lo que he querido entender de una web ¿no? yo siempre he dicho que la web antiguamente era un poco más estática para tu modificar o incluir una fotografía si no tienes conocimiento de web tienes que ir a la página web y una modificación costaba un dinero ¿no? la ventaja de Facebook es que es gracias subir una foto es gracias entonces mucha gente ha dejado lo estoy viendo yo que ha dejado lo que es la web de lado para usar lo que es el tema de Facebook ahora se sube a un lado ¿no? luego hemos comentado el tema del blog el tema de Facebook Twitter las redes sociales pero siempre hablando de un blog que el blog está contando el riqueno que ha generado que ha generado negocio pero en cambio Ricardo estaba comentando lo que me llama la atención lo de la página web lo de la haciendo online entonces digo las redes sociales es un medio para llegar a la web o las redes sociales es un micro fino o sea la redes sociales me refiero a lo que es el blog o sea por lo menos he dado claro si yo y hay que tener dos cosas yo y luego tú yo 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 la manera en que lo veo yo por lo menos como funcione yo es que mi contenido es mío y como es mío lo tengo en mi blog porque Facebook es de Facebook entonces yo lo que hago es que al final es lo mismo no es lo mismo porque una cosa es estática y la otra tú vas poniendo contenidos pero lo que te ayuda el blog es a que te vayan llegando visitas porque tú vas actualizando contenido y eso te ayuda en posicionamientos te ayuda en cosas que tú vas compartiendo entonces yo uso el blog para poner mi contenido y luego uso las redes sociales para llevar a mi contenido porque en realidad donde yo tengo mayor potencial donde mayor difusión puedes conseguir es en Facebook pero esa difusión te va a ayudar a llevarte a donde tú quieres vender o sea yo no vendo en redes sociales yo no voy a decir casi nunca lo he dicho casi en Facebook mira que boloso mira que arquitecto técnico mira que obras no, no yo te voy a decir vete al blog que allí pues ya es el dinero que tendrá que decir pero por redes sociales yo pero realmente todo suma porque yo por ejemplo yo he entrado a tu blog pero no es para no es para el usuario normal por así decirlo no, no y yo como salto como parmes si no pero todo el trabajo que haces en el resto de redes sí que te sirve porque a dos presencias y la gente más técnica tiene blog y la gente que no tenemos por qué saber eso te vamos a decir oye te contratamos Luis es que al blog y a la web lo dice ya casi nadie si no tuvieras un trabajo muy duro en redes sociales yo no quiero que es lo no, pero Luis es lo mismo o sea tú ahora antiguamente sé que se concebía una página tú ponías una foto en internet y se graba y se graba años y años y no lo movías como funciona la Google tú no puedes hacer eso no existe eso ¿vale? entonces ¿cómo le dices a Google que existe teniendo un blog que es Wordpress ¿vale? no te voy a decir el blog porque pasaría lo mismo si Google llega un día y dice que me cargo un blog te has quedado con tu contenido entonces tú te montas un Wordpress un Google lo que sea pero que haces un comando para que esa página esté vivo por lo que hacemos Enrique yo Clara generar mucho artículo pero volvemos al principio ¿cuál es mi estrategia? ¿yo cómo quiero que me encuentre? pues quiero que me encuentre por materiales de construcción en Valencia lígate como un descosido adquirirle las bondades del material de construcción en Valencia pero no todo de golpe ¿sabes? voy a un post sobre esto pero yo siempre pensando en mi palabra objetivo que quiero que me disguste como material de construcción invéntatelo como quieras que sea entendible pero que Google sepa que estás hablando de materiales de construcción ¿vale? y eso cómo se consigue generando contenidos ¿vale? ¿cómo te va a ayudar la red social? pues ahí yo discrepo de los dos lo primero que tienes que hacer es hacerte decirle a Google que eres el autor de sus posts ¿vale? eso se llama el autor run buscas en Google autor run es lo más importante autor run y te vendes a Google mucho antes si tú eso lo compartes en Google que si lo compartes en cualquier otro sitio ¿por qué? porque está diciendo el autor de este blog me está compartiendo y resumiendo no te he dicho que te posicione mejor sino que te vendes a la empresa pero claro ese es un trabajo que es lo que te decía que te cuesta dos años es muy divertido decir cuando hayas un cliente de una empresa que dice no, es que eso tiene que haber algo yo mañana quiero salir aquí como distribuidor de no sé qué y cuando no, es que es muy bonito pero es muy bonito cuando ya llevas dos años claro también se acostumbran y dice no, es que tú haces a la post y sales aquí el primero yo tengo una anécdota muy graciosa de posicionamiento es siempre ir buscando y leer mucho leer mucho porque ahí influyen un huevo de cosas es igual que las imágenes ¿viste? si subes una imagen no me subas una imagen y le pongas 798793.jp tienes que ponerle material de construcción en Valencia para la Austria ¿por qué? porque en nuestro sector la suerte que tenemos es que nadie sabe hacer eso y entonces las imágenes las posicionamos muy bien si sabemos cómo hacerlo y dicho suerte dicho suerte porque eso genera mucho tráfico hay muchísima gente en nuestro sector que busca más por imágenes que por texto pero es lo que te digo si tú lo que quieres es que te busquen en Valencia como distribuidor de material de construcción en Facebook no te van a buscar te van a buscar en Google en Facebook no te va a ayudar porque al final pero es que el SEO el SEO influye el posicionamiento y el SEO social simplemente con que te enseñes en el análisis verás un apartado súper grande solo para el SEO social si te enseñes en el análisis ¿a cuál le da más importancia? ¿cuál te da más datos? el SEO de Google Plus por algo será ¿ves? lo que decía yo llevo defendiendo Google Plus muchos años y todo el mundo me decía tú estás loco y yo soy vamos a hacer desde cajón coño si es de Google cuando quieras he cargado no tiene más pues ese trabajo aparte de muchísimas más cosas es lo que tienes que hacer porque luego tendrás que tener en cuenta qué porcentaje de palabras qué porcentaje de de palabras clave puedo meter por si no está ya para vamos eso son tres años más tres más tres pues son nueve años de experiencia y no lo sabemos porque luego el Google te viene y te dice ahora el pingüino ahora su puta madre ahora el colibrí que nos va que al directo tú sabes que yo no es tan fácil como para dar una explicación rápida pero el blog es imprescindible para posicionarte es que si no no te puedes posicionar tú al final lo que quieres al final lo que buscamos es que no te busquen por lo bonito no es que te busquen por materiales de construcción lo bonito es que te busquen por representaciones que la gente pero eso es hacer branding para eso yo en las redes sociales también sabes lo que te quiero decir primero tienes que hacer que te busquen bueno ahora vamos a hablar de Amado Salvador quien quiera comprar un calentador vayan en Valencia va a ver el primero Amado Salvador pero lo bonito es que en Madrid me busquen por Amado Salvador por comprar calentador en Valencia yo lo voy haciendo un branding de marca pero eso ya no estamos hablando de tres años estamos hablando de mucho a lo mejor tú dices vamos a otro sitio es la frase adecuada entonces hay otra cosa que se llama Google Trends hay que decir esta es la frase adecuada es que a lo mejor tú dices vamos a ver lo que tenemos en el mundo de la cerámica Azulejo rectificado ¿vale? todos los que estamos en el mundo de la construcción sabemos lo que es Azulejo rectificado ¿tú sabes lo que es Azulejo rectificado? estarán buscando Azulejo sin junta pero eso te lo dice Google también si es lo bueno que tiene si Google te lo dice todo por eso hay que antes de hacer la estrategia que dice Enrique aquí es lo que os he dicho yo leer, leer, leer porque a lo mejor te la estás jagando estás diciendo dices qué poco modo soy que me perdón que me he posicionado que me he posicionado en esta palabra clave pues resulta que esa palabra clave no la busca nadie ¿sabes? podríamos hablar podría estar hablando aquí de esto muchísimo si mejor que alguien pregunta algo no va a estar hablando de esto bueno ¿qué vas a enfocar en cada parte? en cada zona o sea ¿qué parte de tu perfil? algo que sea Al SEO hay que casi hay que llegar por accidente porque ya estás jugando estás metido y ya llegas a un nivel y dices ¿cómo puedo hacer para superar? ya vas al SEO pero primero tienes mucha parada cuando vas a estudiar ¿qué parada hay que meter? ¿no sabes qué pasa con él? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué bruto? ¿qué pasa? eso primero es importante el dinero es ¿qué quieres vender? y a partir de ahí ¿qué quieres vender? ¿qué tengo? y a partir de ahí ya ¿qué contenido? ¿cual es mi público objetivo? ya que no está el contenido te quedé con el contenido así te quedé con el contenido estás metido con mucho te lo pego eso en el contenido lo pego eso y eso en todo lo que es está sudando la gota gorda y todo gota con el flechor no, no, no lo he preguntado no, no, no no, no no, no lo bonito de estas cosas que lo deciste me he sabido más no, no no, no la respuesta Porque yo, esas cosas que te tardó, no he pensado en esas cosas, a mí no. Yo, mi día a día, mi propia rol y un poco más. Y luego el tema del SEO, no sé cuánto del Wordpress. Yo he dado que te dar, primero al samurai, le pregunto cosas, y ya está. ¿Qué samurai? ¡Ah! ¿Qué samurai? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues cosas esas, pero... Hay que trabajar de la construcción, no de redes sociales también. El comercio electrónico es muy diferente también. Pues ahí sí que hay una guerra muy grande. Es importante. Claro, si no tienes... Todo artículo, o sea, todo producto lleva un artículo relacionado. Claro. Claro. Lo que sería absurdo seguro. Juan, cuando subías, le fijabas... Y ahora, tal cosa, y luego tenías tu enlace... Sí, ahora ya le pongo a Google. ¿Qué caldera de pensación necesito? Oye, Google, vamos a tomar una cervecita que te vaya a decir... Es curioso porque ahora ya te la gasto en NEC. Ahora las preguntas, tú llegas y pones quién es el presidente de Estados Unidos, y los llevo a tal vez, pero vamos. En España todavía no, se hace un lío, pero... ¿Habéis probado la búsqueda de cuántas pesetas son tres o cuatro euros o tres dólares que te responden ahora? A ver si probarlo... Es hora de hacer preguntas... Sí, la pregunta y la responde y te responde hablando. Te sale una chica con la calculadora, se va a faltar. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas. ¿Más cosas? Nada, pues nos tomamos unas cervecitas hasta que... Bueno, ahora seguimos teniendo hora de la cena. Alguna, a lo mejor, que no estaba apuntada la cena. Os queréis apuntar después de que eso, pues... Estamos a tiempo. Me imagino que cenaremos... Jesús, señora... Recolgamos todas las lejas y todo eso, mientras tanto, aprovechamos que estamos en el físico para conocernos entre nosotros... Ah, no. Bueno, para hacer una... Bueno, no sé si una respuesta, una pregunta o no sé, un pensamiento. O sea, yo me encuentro en el caso de que... Yo quizás no voy a requerir este final, quizás una reforma o como materiales. Yo prácticamente trabajo para ingeniería y colaboro con ingeniería. Y claro, es un perfil de gente que no suele estar ahí, ¿no? Por eso ahora estoy un poco activo, ¿no? Pero me encuentro que, claro, es otro mundo eso, ¿no? Como... Porque tu servicio lo estás vendiendo, es un servicio profesional y lo estás vendiendo a otra empresa. A otra empresa, ¿no? Y que normalmente esas empresas tienen una red social, pero la gente, la persona a la cual lo tienes que llegar, el gerente del proyecto, no sé quién, no sé cuándo, no tiene ni idea y piensa que... Pero aquí lo puedes encontrar en Linkedin. Claro, claro. Y aquí tienes que... Es que al final la empresa grande está hecha de personas y tienes que ver cómo llegar a esa persona. Seguro que con todas las redes... Está claro. Está claro. Pero... Simplemente va a compartir, ¿no? Porque encuentro que todo este tipo de gente, cuando te ve en otras redes, te veía como raro, ¿no? En todo. Claro. No, al final... 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 Este tipo de perfil de gente, ¿no? Un perfil de grupo... Al final... Tienes que encontrar dónde está tu cliente. Tu cliente, en este caso, no es un cliente final, sino que es un cliente empresa. Tienes que ver dónde están esas empresas. Tienes que ver dónde encontrar. Si, si yo puedo gastar en Linkedin, como directivo... Muchas gracias. Yo trabajo en una empresa y yo soy gestero, pero soy él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no está tu gerente. Está en la empresa... Y tú, Piqui, ¿tú qué sabes si el gerente es el que decir? Ah, pero yo. Claro. Por lo mismo tú le decías convencer al gerente. No es un caso para ir a hablar antes de ser el gerente. No, no. No, no. Muchísimas preguntas. Sí. Depende de trabajar en la red. Busca en la red, porque seguro que la puedes ver. Seguro que está bien. Sí. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Al final nunca te va a venir mal tener una marca que se te vea lo que tú eres. De manera que cuando tú vayas a buscar o que te vayan a buscar porque te vayan a fichar una empresa mayor que la que tienes, pues ya mejor te encuentras porque tu marca está... Lo que quería decir era que lo que estábamos ahora. Pero no es la aplicable este caso. No es el compañero. Es extrapolable. Es extrapolable. Te voy a poner el ejemplo. Cuando nosotros en la empresa empezamos con las redes sociales, con la web, con el C y todo eso, había dos sectores que nos interesaban mucho. Decoradores y arquitectos. No hay arquitectos que digo, ¿no? ¿Vale? Empezamos a colaborar con el colegio de decoradores de Valencia, con el colegio de arquitectos. Empecé con las redes profesionales, o sea, con las redes personales de los empleados de la propia empresa a ir captando colegiados, decoradores, tal, tal, tal. Y al final actúan más que nosotros. Y no existían. Si no existe, te da mal. Es buscarlo y al final engancha, al final engancha y engancha. Y te puedo asegurar que hace tres años, ya la está llena. ¿Qué pasa? Que uno va enganchando a uno, otro va enganchando al otro. Al final vas haciendo una comunidad. Y además, si eres el primero, tienes la ventaja. Porque toda esa gente te conocen a ti. Y cuando vayas a buscar un ingeniero, dices, hostia, yo no lo tenía a no sé dónde. Yo te puedo garantizar que hace cinco años, cuando bien en Valencia pensaba en un azulejo, no sé qué expresaría. Ahora piensan en Navados a los dos. En redes sociales. De la comunidad que tengo yo. O que piensan en un arquitecto hace cinco años. No sé. Hace cinco años era... Ahora piensan en estos dos señores. El tiempo lo estás perdiendo en tonterías. Claro, claro. Y al final... Pero hay que buscar cómo vender. No, ya, ya. Porque ya somos productos. Y al final el otro día es que no recuerdo ahora con quién estoy hablando precisamente. de una empresa de ingeniería. Y yo le estaba diciendo lo mismo. Y me dijo que no. Si me acuerdo, te pasaré el contacto. Porque hay redes sociales específicas donde él encontró el nicho de mercado para poder venderlo. Eso es difícil. ¿Sabes? Por lo mismo que dices tú. Yo... Si no hay una red, hay un grupo. Si no hay un grupo de las unidades. Si, si, si. No, no. Pero... No sé si... Si, si, si. Es más complicado llegar. Yo mucho más complicado llegar. No, no, no. Ahí hay que ponerse por parte. Ahí hay que ponerse por parte. Ahí hay que ponerse por parte. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cuál es el rato? ¿Cuál es el rato? No lo vi. Ah, sí. ¿Verdad? Puede que es en el propio. Estoy seguro. Estoy seguro. ¿Cuál es el canal en la escabotura? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Yo tengo que decir, claro, que yo... Todo mi trabajo, mi escuela, todo ha sido por... Por pensión. ¿Están todos? Claro. Siento que es muy importante. Sí. Y... Y lo que, de alguna manera, estoy intentando hacer ahora con las redes sociales. Me había globalizado, ¿no? De alguna manera, ahora estoy intentando localizar también. Porque me había... Me había... Demasiado, demasiado bien. Resulta que en, mira, he venido Valencia, pero resulta que en Barcelona, mira, pasemos con esto, ya está, pero ahora necesito eso, localizar un poco más, está muy bien. Actúa global, o sea, piensa en global y actúa en local. Sí, 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 pero ahora me lo hago con él. Pues ya sabemos que el próximo Blitz & Twins es en Barcelona, ¿no? Para que te lo analices. Bueno, pues nada, si no, si nadie quiere comentar ninguna otra cosa más. Es que estoy viendo ahí unas propiedades estupendas. Os ha llegado todo y estamos aquí, va, ya. Yo solo he terminado de decir una cosa, existe una presión que han dejado subidos y que tal vez hay que empezar a dejar un ojo. Vale, pero también, ya cada vez se están sumando más acciones. Aquí, mira, es esta, How, ¿vale? ¿Esto es lo que me ha dicho así? How. ¿Con ceta? ¿Vale? Sí, con ceta. H-U-B-Z. Eso es. Aquí, yo por ejemplo, he creado una de mi empresa, ¿vale? Estoy probando, subiendo productos. Yo os aconsejo que le deis una vuelta también, las siglas, si podemos viajar. ¿Es para qué público es? ¿Profesional o...? Te vienes aquí a profesionales y existe además una de las arquitecturas y diseñadas. Otro, de constructores y reformistas. Y luego, además, esto tiene una revista muy buena en Estados Unidos, que tiene una revista que hablan de los que tienen reformas y tienen varios, ¿no? El mejor reformista, el mejor artista de madera, y aquí en el país eso tampoco existe. Entonces, es la verdad que tengo que ir. Y esta red softkeada, por ejemplo, si le vienes aquí y pones, a ver, vos no sabéis mal, que ya te digo que yo estoy, subió un proyecto simplemente, pues, eso hace por abajo. ¿H-U-Z-Z? Eso es. Entonces, aquí es el perfil que te digo que he creado de la empresa, luego lo enseño por ahí, si no, ¿vale? Entonces, aquí tengo una descripción de mi empresa, lo que hago es subir el primer proyecto, el primer proyecto es una escalera, me voy a pedir un cliente, pero a la vez, ¿vale? Aquí están todos los planos, ¿vale? De cómo está la escalera y luego, a continuación, la escalera. ¿Vale? Y ese proyecto te les he subido. Aquí, me registré, me llamaron a la oficina, oye, por favor. ¿Tienes permiso a la suscripción? Sí, tienes permiso a la suscripción. Ahora se la pido de vía web, porque son cercanas y tal, pero quiero, igual que en el presupuesto, aparecen 100.000 condiciones generales, estamos peleando para incluirlo. Es decir, yo ahora mismo no subo nada de una casa, ¿vale? Hasta que no cojo, y se lo digo, oye, ¿te importa que yo diga una? Esta, por ejemplo, es una arquitectura, ¿vale? Es una arquitectura, y pidió que dijésemos eso. Yo lleno mi familia, entonces a él, a ver, de lujo, porque yo no tenía nada en redes sociales, automáticamente, yo solo he publicado, pues uno maquetado, y el autobús le ha empezado a dar la difusión. Entonces, a él, cuando quiera mi casa, yo fui el que hizo algo de esto, y luego, claro, esta empresa se va a tener una acción. Entonces, yo, una red social esta, no digo, no, pongáis, pero sí que van apareciendo, que van apareciendo cosas. Además, estoy libre, no estoy libre. Ahora es una nueva para probar. Esto no es simplemente nada para probar. Pues nada. Ahora sí, ¿no? Es que ya estoy que de mi muero, no sé. Bueno, muchas gracias a todos por habernos aguantado. Esperamos que os haya gustado. Y os esperamos a la próxima. Vale, ahora ya. Gracias. 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 Gracias.